Aquí está su menú Gracias De nada, ya vuelvo en un minuto para ver si quiero Quiero Pescado Quiero Quiero ¿Qué va a querer? Quiero dos jugos ¿De qué? De manzana y también de naranja Quiero un pescado Y también Ok, un jugo de manzana Uno de naranja y un pescado Sí ¿Cómo quieres un pescado? ¿El cocinado quemado? ¿Un poquito quemado? ¿O ya todo Todo Vivo Cocinado lo quiero Ok ¿Medio? Sí, medio Ok, ¿quiere el extra large o el chiquito? El extra large ¿Y eso va a ser todo? Es que sí, pero no sé qué más hay en el menú Hay postres, tienen chocolate Ehm, pastel, pancake Me gusta helado y también pastel Ahorita no tenemos helado pero sí tenemos pastel Ok Ok Un pastel ¿Es gustado? Sí Ok Seguro que va a quedar bien este pescado Me gusta Aquí es muy bien Me gusta Me gusta Oh, es genial Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Suscríbete! 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 El cliente parece estar desesperado. Está enojado. ¡Y ese cliente! Seguro tiene mucha hambre, mucha mucha hambre. Pero en este momento ya el pescado está listo. Casi va a estar un pescado En dos minutos Ya casi va a estar su pescado Aquí tiene Aquí tiene Le quería preguntar cuántos pasteles quería Dos o uno ¿Cómo está el jugo? Bien ¿Cuántos pasteles tiene? Dos o uno Dos Estaba en su punto ese pescado Sí ¿No estaba muy quemado? No A ver ¿Y todo te salió perfecto? No Todo salió perfecto en el pescado Todo está perfecto Se le pegó la mosca en la comida Pero ahorita la voy a matar Alejate Alejate mosca Alejate mosca Alejate mosca Alejate polvo Alejate cortina Señor Cálmese 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 ¿Qué le pasó? Se me aventó la cucaracha Pero eso no era parte del restaurante Seguro que se salió debajo de la mesa O algo Aquí está señor Dos pasteles Sí que ese señor tenía hambre Señor Escucha Escucha amigo Escucha ¿A qué te dedicas? Te vi unas gafas ahí cuando llegaste ¿Cómo te llamas tú? Luis Daniel Reyes ¿Y qué haces? ¿Eres doctor? ¿Eres un bombero? ¿O eres un científico? Porque las gafas que te vi se me decían un poco sospechosa Científico soy ¿Ah es científico? Sí ¿Y qué te pareció el restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante que fuiste hoy? Jurassic World Orcorruptor Ayudante ¿Cómo te pareció? Le darías tres estrellas, una estrella, cuatro estrellas, cinco Las estrellas se evalúan dependiendo si te gustó la comida, te gustó el postre ¿O si todo el servicio estuvo bien? Ah pues ya me da la cosa de un buen servicio Me da doscientos estrellas ¿Doscientas estrellas? ¿Por qué no? Pero vi un percance ahí, vi que te salió una mosquita en un momento ¿Eso no le quita un par de estrellitas o siempre le das las estrellas? Siempre le doy a las estrellas ¿Por qué le das las estrellas? Yo creo que el servicio fue excelente, ¿verdad? Sí, porque pruébelo A ver Dame, dame, dame Madre mía Es mi turno de vender Está riquísimo Es mi turno de vender ahora Señora ¿Sí? ¿Y cuánto hace que usted abra el restaurante? Hace un día Hace un día ¿Y qué le pareció este cliente? Un poco quisquilloso, ¿verdad? Un poco hambriento Hambriento nada más Pues entonces está bien que vino acá Era la solución Cuando tenemos hambre, vamos a un restaurante ¿Quién mejor que este hermoso restaurante? ¿Sus ojos son azules o los tiene verdes? ¿Usted? Verdes Verdes, muy bonita ¿Cuál es su nombre? Rebeca Rebeca Pues buena suerte con su restaurante, Rebeca Gracias ¿De dónde salió el nombre de Jurassic World? De un científico, Reyes Ok, ven Científicos Reyes Párense ahí Digan chao, chao 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 Nos vemos a la próxima Chao Nos vemos a la próxima Chao 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 Chao